Una vez que se conoció la detención en Porto Viejo de Joan C., presunto femicida de Maribel Castillo, el fiscal provincial de la SOA y Leonardo Amoroso se refirió al hecho, indicando que existen los suficientes elementos de convicción para determinar la participación en el crimen por parte del procesado. La fiscal para iniciar un proceso penal cuenta con los suficientes elementos de convicción que le hacen presumir la presunta participación de lo improcesado en este proceso. Hay muchos indicios, yo no diría indicios, sino presunciones inclusive que hacen ver que posiblemente es el hoy procesado quien cometió este hecho, toda vez que fue la última persona con la que estuvo. Según se confirmó, el implicado sería condenado por el delito de femicidio, recibiendo una pena de aproximadamente 30 años en caso de existir agravantes en las investigaciones. La pena privativa de libertad, de acuerdo al artículo 141 que prevé el Código Orgánico Intrapenal para los casos de femicidio, es de 22 a 26 años. ¿Hay agravantes? De darse las agravantes que prevé el artículo 142, o en su vez las genéricas previstas en el artículo 47, esa pena podría ser aumentada de un tercio más y estaríamos hablando de una pena de 34 años, 8 meses. Por el momento, el presunto asesino cumple con prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. Esto hasta que se emita el respectivo dictamen acusatorio. Habrá que esperar que concluya el plazo establecido dentro de la instrucción fiscal anunciado por la fiscal en la formulación de cargos. Una vez que se concluye este plazo, pues la fiscal solicitará día y hora para emitir su dictamen acusatorio. De ser acogido este dictamen acusatorio por parte del señor juez, se iniciará ya la etapa de juicio en donde las partes tendrán la oportunidad de presentar sus elementos de prueba, de cargo y de descargo, y que los jueces, luego de la deliberación respectiva y del análisis respectivo de todas las pruebas que se presenten, tanto de cargo como de descargo, resuelvan lo pertinente, esto es, condenando o absolviendo a lo improcesado. Reportó José Andrés Arias, Unción Televisión.